De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando Ay, 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 no llores Porque cantando se aleja, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando Con un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vienen bajando ¿Por qué cantándose al regacielito niño los corazones? Ay, 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 canta y llores ¿Por qué cantándose al regacielito niño los corazones? ¿Por qué cantándose al regacielito niño los corazones?